¡Que se prenda Shalitla Guerrero con el torneo del 28 de Octubre festejando a Zanguditas Taddeo! ¡Ay, Padre Nuestro, ¿qué es esto? ¡Diez mil al Toro Campeón! ¡Diez mil al más espectacular de la noche! ¡Porque eres nuestra protección Rancho Zanguditas del amigo Chuy Domínguez invita al torneo Relámpago! ¡Por alumbre al ruedo llega Rancho M.M. de Miguel Ángel Asensio! ¡La Foria de Mezcala! ¡Mil Amores de Novo Balsas! ¡Agua Dulce de Huelicán! ¡Rancho Arroyo Seco! ¡El Patrón de Coacoyula! ¡Rancho San Juanito! ¡Rancho Santa Cruz! ¡Rancho Loma Bonita! ¡Y Rancho Zanguditas! ¡El Escenario Banda Tierra Mezcalera! ¡Además Banda en la Guadalupana! ¡En el Micrófono el Vaquero, Vaquero, Vaquero de Zumpango! ¡Adiós Banda en la Fecha 28-28 de Octubre en Xalitla! ¡Dosor Leo Relámpago! ¡10.000 Autorocampeón! ¡Eventazo, eventazo gratis! ¡Nos vemos en los corrales de Rancho Zanguditas del amigo Chuy Domínguez! ¡100% confirmado!